Xavier Trias, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, usted nos dijo en octubre del año pasado en este programa que ganaría las elecciones. No lo tenía fácil, las ganó, pero no será alcalde. 48 horas después de ese que os zurcen, ¿cómo se siente? Pues bien, yo estoy bien. La verdad es que me voy a dedicar otra vez a jubilarme, a vivir bien, a estar con la familia, a estar con los amigos y por tanto a mí me va a cambiar la vida para bien. La pena es que la ciudad de Barcelona continúa gobernada por gente que no es seria y gente que volverán a trabajar juntos, pues el Partido Socialista, con la gente de la señora Ada Colau, que no se han puesto la ciudad en una situación que la gente mayoritariamente quería un cambio. No se produce el cambio y esto lo más sorprendente es que se hace con ayuda absolutamente necesaria del PP, que no acabo de entender cómo el Partido Popular puede decidir a poco tiempo de unas elecciones generales preferir tener un alcalde socialista que no a Xavier Trías. Buenas tardes, señor Trías. Buenas tardes. No entiende, por tanto, la decisión del Partido Popular, ¿no? No, yo creo que es una decisión absolutamente equivocada. Creo que entre todos hemos de construir nuevos puentes de entendimiento entre todos nosotros y la medida y la decisión del Partido Popular vuelve a ser una decisión de enfrentamiento que yo creo que es equivocada. Y además el Partido Popular, respecto a mi persona, tiene, yo creo, una cierta obligación moral de restituirme después de todo lo que me han hecho en la vida. Ahora le preguntamos por exactamente a qué se refiere, pero antes me ha llamado la atención que usted da por hecho que Colau va a seguir gobernando la ciudad de Barcelona. Es decir, que la petición del Partido Popular o la exigencia del Partido Popular al Partido Socialista de Cataluña de que Colau se apartara y no formara parte del gobierno, ¿usted cree que el Partido Socialista la va a incumplir y va a acabar incorporando a Colau en el gobierno? No, no, es que la primera decisión que ha tomado el Partido Socialista es que toda la gente que tenía cargos de la señora Colau se mantiene en sus puestos. Es decir, que la situación está muy clara hacia dónde se va a decantar este gobierno. Hemos visto su enfado, señor Trías, dada la situación, al final su partido ha sido la lista más votada, pero quería corroborar y confirmar con usted, ¿es cierto que Colboni le ofreció a usted un pacto para repartir luego la alcaldía? Sí, al señor Colboni, yo al señor Colboni le pedí de gobernar juntos y él me puso de condición que había de ser yo dos años alcalde y después él había de ser alcalde dos años más. Yo no entiendo por qué es que hay que hacer esto, este tipo de componendas la gente no las entiende, tampoco lo que ha pasado ahora lo entiende la gente. Todo esto lo que va haciendo es que la gente se entienda la política y vea la política como una manera extraña de repartos de poder y de hacer las cosas, yo creo, sin seriedad y de una manera extraña. Usted lo dejó claro, yo de hecho le preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo va a hacer si pertenece o representa o su partido está ligado a un partido independentista para descolgarse un poco de eso y que no le afectase las elecciones? Está claro que ha sido la lista más votada, pero igual la decisión del Partido Popular ha sido precisamente por eso, aunque usted dijo que si gobernaría la alcaldía sería para los ciudadanos de Barcelona. La gente ya sabe cómo gobierno yo y cómo veo las cosas yo. Y cualquier persona que tenga una responsabilidad a nivel de toda España ha de saber y ha de intentar que se ha de buscar un encaje de Cataluña dentro de España. Y todas las decisiones que se toman y que toman los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, pues son decisiones que no ayudan, yo creo, de ninguna de las maneras a buscar este buen encaje, este buen entendimiento y de esta manera hacer las cosas. Lo que hace es crispar el ambiente, crear unas situaciones difíciles y yo creo que habrían de reflexionar. Yo creo que precisamente yo me presentaba no como un partido de Schoenst para Cataluña, sino que yo me presentaba con una candidatura que se llamaba Trías para Barcelona, que llevaba diferente gente que me ayudaba y que me ha ayudado a ganar estas elecciones y que nos presentábamos con una voluntad clara de buscar nuevas fórmulas de entendimiento. Bueno, pues lo que han conseguido es de que yo no sea alcalde, no se cansan de explicar el posconvergente, el Xavier Trías independentista, la gente puede no cansarse de decir estas cosas, lo único que consiguen es que nos radicalicemos, yo intento no hacerlo, pero lo que consiguen es que la gente se radicalice y esto yo creo que no es positivo para nadie, no es positivo ni para Cataluña, ni es positivo para España, pero el tiempo lo dirá. Yo creo que hay gente que ha tenido una gran responsabilidad en esto. A mí me sabe muy mal, muy mal, que el PP haya tomado esta decisión. Yo conozco al señor Núñez Feijó. La verdad es que me sorprende este tipo de actitudes, me sorprende sobre todo una gente que habrían de ser conscientes que ya en su día, en el 2015, debido a una operación vergonzosa del Estado de inventarse un señor desde el gobierno de que yo tenía 12 millones de euros en el extranjero que se ha demostrado absolutamente falso, intentaron destrozarme y ahora han conseguido que no sea alcalde y yo creo que se equivocan totalmente de táctica y de manera de hacer las cosas. Señor Trías, ¿se arrepiente usted de haber llegado a un acuerdo con la Esquerra Republicana tan rápido? También es verdad que si usted no ataba en corto a la Esquerra Republicana podían tener la tentación de formar un tripartito de izquierdas, del que tanto se habló. Pero claro, hay votantes del Partido Popular que sin duda le prefieren a usted antes que a Coibón y a Dacolau, sin duda. Pero también hay muchos otros que es cierto que les molesta el hecho de que en Barcelona puedan gobernar Junts para Cataluña y Esquerra. Es decir, que es una decisión que la ha podido tomar el Partido Popular, pero también hay votantes que yo creo que están satisfechos con que el independentismo no gobierne en Barcelona. Y también hay que preguntar en qué momento se dio cuenta que el Partido Popular iba a votar a favor de Dacolau. ¿Cómo fueron los hechos? No, una hora antes. Yo me enteré por la prensa. Es decir, a mí nadie me ha llamado. No, yo tomamos una decisión en su momento y un acuerdo con el señor Collboni y con el señor Daniel Sidera que si cambiaban su sentido de votación primero me llamarían a mí para explicármelo y para decirme a ver qué posibilidades habían. Aún estoy esperando la llamada. Por esto sostengo y ya dije que no se atreven a mirarme en la cara porque saben que esto ha sido una manera... Ha habido una situación de fondo, pero ha habido otra situación que a mí me duele de formas. En las formas en política es importante que se mantengan y que no se pierdan. ¿Y usted llamó a Sidera en cuanto se enteró? No, no, no. No le llamó. No tiene sentido que yo llame a un señor que intenta esconderse y que intenta no hablar conmigo. Es decir, que yo soy consciente de que cuando se toman estas decisiones que yo creo que son unas decisiones forzadas y un poco vergonzosas y un poco extrañas desde el punto de vista político, pues yo ya he aprendido en mi vida que lo que hace la gente es que disimula, no contacta, no te mira a los ojos, intentan disimular, oye, es que me sabe muy mal. Bueno, un desastre, un desastre. Y cada uno ha de coger sus responsabilidades. Es decir, cada uno tiene sus responsabilidades. Le hacía dos preguntas en una. La primera era si entiende que hay algunos votantes del Partido Popular que estarán satisfechos con la decisión de su partido. No, no hay tanto. No hay tanto. Hay gente que está satisfecha. Pero el resultado es que el 80% de los ciudadanos de Barcelona, cuando tú haces una encuesta, lo que querían era un cambio y querían que la señora Colau no gobernara y que los comuns no gobernaran. Y el resultado final será que volverán a gobernar los agentes de comuns y lo harán en colaboración con el Partido Socialista y lo harán gracias al Partido Popular. Ya pasó hace cuatro años con el señor Valls y ha sido un fracaso. Es decir, estos cuatro años han sido un desastre. Y todo el mundo no quería que volviera a ocurrir lo que ocurrió con el señor Valls. Pues ahora ha pasado con el señor Colloni y con una pieza fundamental para hacer esto, que es el señor Daniel Sidera, que yo lo siento mucho, pero yo creo que lo ha hecho muy, pero muy mal. Señor Trías, le pregunta Fernando de Haro, director de la Tarde de COPE. Buenas tardes, señor Trías. Buenas tardes. Decía usted que Cataluña necesita un encaje en España. Bueno, desde la Constitución del 78 ya hay un encaje. Su partido y Carles Prutemont, que le ha apoyado considerablemente en esta campaña electoral, quiere... Oiga, oiga, no diga esto porque no es cierto. No, no, señor Trías. No ha intervenido para nada. No, es verdad, señor Trías. Usted sabe, como yo, que hay un vídeo en el que el señor Prutemont le saluda a usted y le dice, es fundamental, Javier, que ganes Barcelona para el futuro de Cataluña. Existe ese vídeo, señor Trías. Sí, hombre, claro. Entonces no me diga usted que no le ha apoyado. Si hay un vídeo en el que Carles Prutemont dice, Javier, gana las elecciones, es que le ha apoyado. Pero usted lo explica de una manera... Ah, o sea, ¿me va a explicar usted cómo tengo que explicar todas las cosas? ¿O me deja que le haga una pregunta? Yo sí que se lo explico, porque creo que tiene que explicar... Señor Trías, si yo no quiero que me conteste una pregunta. No, pero déjeme explicar. No, no. ¿Dejamos que conteste? No, si es que no he hecho la pregunta todavía. Me ha interrumpido dos veces. Haga la pregunta. Señor Trías, la solución... No, no, ¿cómo ha dicho? Señor Trías, perdóneme, Javier Trías, ¿la solución para Cataluña es una secesión como la que pide su partido y Carles Prutemont? No, la solución es que de una vez el Partido Socialista y el PP decidan cuál es el encaje de una comunidad como la catalana, que nos consideramos una nación y que si nos quieren encajar dentro de España nos han explicado qué grado de dependencia hemos de tener. El grado de dependencia que tenemos actualmente yo creo que es absolutamente exagerado y además nos lleva a una situación muy grave a nivel de Cataluña. Cataluña se puede encontrar en una situación muy difícil de futuro y esto, que Cataluña no vaya bien, pues afecta de una manera muy importante a España. Muchas gracias, señor Trías. En Carlos Amitier, director del 20 minutos. Sí, buenos días, señor Trías. Usted ha dicho que van a hacer una oposición muy dura en el Ayuntamiento de Barcelona y a la vez ha dicho que no está cerrado a pactar, su partido, no está cerrado a pactar con los socialistas catalanes en instituciones como la Diputación Provincial de Barcelona. ¿Cómo casan ambas posturas? Es que no tiene que ver. Lo que se ha de hacer en Barcelona no tiene que ver con lo que se ha de hacer en la Diputación. Yo siempre digo que en la vida hay una cosa que es básica en política, que son las relaciones personales y la manera de actuar de cada uno. Yo siempre digo que yo he tenido una buena colaboración en el área metropolitana con el señor Balmón, que ideológicamente tenemos posiciones muy opuestas, pero en cambio siempre, siempre hemos sido capaces de mantener la palabra. Con la señora alcaldesa de Hospitalet, pues pasa un poco lo mismo. Es decir, con la señora Nuria Marín, las relaciones personales que yo he tenido con ella, yo me fiaría. Es una decisión que no he de tomar yo, no he de tomar yo, que la tomará mi partido y la tomará según crea, pero yo siempre digo lo mismo, con la señora Nuria Marín es una persona que mantiene su palabra y la mantiene siempre de una manera que me parece lógica. Señor Trías, ya para acabar, ¿cree que Colau acabar entrando en el gobierno cuando pasen las generales? No, yo creo que ya no, pero yo creo que su agente ya ha entrado. Ya ha entrado, o sea, ¿exactamente qué cargos, señor Trías, le han dado? No, cuando tú decides que toda la gente de comuns que trabajaba en el ayuntamiento, en lugar de cesarlos, los confirmas en sus cargos, pues quiere decir que van a mandar conjuntamente. Y esa gente, que mucha gente quizá lo desconoce, ¿no?, pero esos cargos tienen poder, es decir, que no es la alcaldesa quien lo decide en todo, que muchas veces esos cargos parecen irrelevantes, pero no lo son. Bueno, son cargos eventuales que se nombran, es gente de confianza que ha nombrado la señora Colau, y que, bueno, se van a mantener en sus cargos. Y usted, tal y como dijo, y lo volví a decir en el Pleno, se jubila, ¿eh?, se va a casa. Sí, sí, yo me jubilaré, decidiré cuándo me jubilo, porque no lo deciré ni hoy ni mañana, es decir, yo lo que he de hacer es que nuestro grupo, pues, esté sólido, esté bien, hemos de coger moral otra vez, porque es verdad que esto es un golpe que afecta a la moral de todo el mundo, nos hemos de organizar, y cuando todo esto esté otra vez organizado, pues yo me iré a casa a jubilarme y a disfrutar con la familia y con los amigos. ¿Qué es lo que, y ahora sí ya para acabar, lo que más rabia le da, o lo que más lamenta, de no haber conseguido a la alcaldía de Barcelona? Es decir, ¿qué va a echar de menos en Barcelona o qué le sobra a este gobierno de Barcelona? ¿Qué es lo que más le preocupa? No, no, lo que le falta a este ayuntamiento es tener la capacidad de levantar el ánimo de la gente y generar ilusión. Yo creo que este ayuntamiento no genera ilusión, es decir, yo creo que nosotros podríamos generar ilusión. Este ayuntamiento, que ahora se pone, no va a generar ilusión, por tanto tenemos un problema complejo y que, bueno, pero esto ya lo harán, ya veremos cómo funciona. Yo insisto, y ya lo dije en su día, yo adelanto una situación como esta, yo me voy a jubilar, y oigan, yo creo que han perdido una buena oportunidad de tener un político, que es un político, yo me considero un político con capacidad de entenderme con la gente y de buscar colaboraciones, buenos entendimientos y de intentar evitar enfrentamientos que no nos llevan a ninguna parte. ¿Le ha decepcionado, Coiboni? ¿Usted que mantenía una buena relación con él, la mantiene? No, no, sí, totalmente, no es que me haya decepcionado, es que, hemos de decir la verdad, me han redado, pero bueno, he aprendido una cosa que ya la sabía, en política a veces hay gente que se cree que vale todo, yo creo que en política se ha de procurar que no valga todo, a veces valen muchas cosas, pero sé procurar que no valga todo.